Yo soy padre y madre, su mamá existe de mi hija, pero parece mentira, solo el señor sabe lo que le estoy diciendo. Le han negado desde los tres años, le han negado. No quiere saber nada, nada de nada. Son 23 años y ya no tiene sentido esa señora. Yo soy padre y madre que le doy de comer a mi hija, sus estudios, todo, todo. Y estoy solo, solo, me he puesto fuerte, me he puesto solo fuerte por mi hija. Porque yo digo, no, está malcito, que sane todo mi hija y así para poder estar yo también. Tiene infección en el cerebro, le van a operar en Lima. Y estoy pidiendo apoyo a todos, a las mamás, a los papás, a todos los señores políticos. Que nos den un granito de arena para poder viajar. Es una señorita que está en el futuro. Necesita solamente un apoyo, apoyarle nomás. Yo quisiera que me ayuden. Mira papá, si está en cama, si sale, sale conmigo. Porque ahora le está dando más frecuente y más miedo tiene. Como si alguien quisiera pegarle, esa sensación tiene. Y también estoy sin trabajar ya, estoy así tratando de orar al señor para que nos ayuden. Y poder llevarlo a Lima, quisiera papá pedirles un apoyo, papá. Sí, se lesiona. Ahora le está dando un poco más constante. Le está dando cuatro veces al día, cuatro o cinco veces al día le está dando. Y le da en cualquier rato. Entra al baño, pum, le da. Y ves, no puedo abrir. Y así estamos, papá. Entonces, como somos los dos nomás, no puedo dejar, papá. No tengo acá hermano, no tengo mamá, papá, no tengo nada. Si no, le dejaría y me sentiría un poco más tranquilo. Pero yo tengo que estar afrontando así. Papá, yo quisiera que me apoyen, papá. Mi hija está así, papá, mira. Para la comida y para la estadía en el hospital, papá, yo me voy a poner a barrer para que me den comida. Y mientras que mi hija también seguro que de repente van a estar también plata allá. Estaré, papá, como estoy acá, estaré también igual allá. ¿Qué más puedo hacer, papá? Yo quisiera que me ayuden para poder viajar con mi hija y yo. Y después de la operación, ya creo que las cosas van a cambiar, papá. Sé que el señor es grande, nos va a ayudar. Quisiera, papá, que me apoyen como papás, como mamás. Que me apoyen, papá. Por mi hija, papá. No, de repente por mi hija, papá. Por mi hija, papá. Mi número es 913-13-4012. 913-13-4012. Ese es, papá, mi número que tengo. Cualquier cosita, papá, que me llame. Y acá tenemos el número de cuenta de mi hija, papá. A los señores, papá, alcaldes del Cusco, de corazón, papá. Yo quisiera que me apoyen, papá. A los señores políticos también, papá. De corazón, papá. Voluntad, papá. No pedimos grandezas, papá. Y a los señores que están escuchando, llámenos, papá. De corazón, papá. Un sol, dos sol, no sé. De corazón que les nazca, papá. De corazón, papá. De corazón, papá. De corazón, papá. De corazón, papá.